Si quieres ver el partido, no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Toluca contra América, horario, canal, TV, como hay donde ver. Las acciones dominicales del fútbol mexicano arrancan con el enfrentamiento entre Toluca y América. Los diablos han acumulado ya varios partidos sin conocer la victoria, y ahora corren riesgo de quedarse fuera de la liguilla si no corren esa situación. Hernán Cristante busca que su equipo recupera la versión competitiva que mostraron al principio de la campaña. Del otro lado, las águilas necesitan una victoria si todavía quieren aspirar a ir por el liderato general de la competencia. Los azulcremas necesitan volver a pegarse a Cruz Azul y tratar de arrebatarles el primer puesto en la última fecha de la fase regular. Pero enfrente, los diablos rojos no se las podrán fácil. Las acciones de este partido comenzarán desde las 17.30 horas de este domingo 25 de abril, en la cancha del estadio Nemcio X. Para este fin de semana, los diablos cambiaron su horario habitual del mediodía para jugar más tarde. Los churriceros tienen 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria, y siguen cayendo puestos en la clasificación general. Si los escarlatas no consiguen una victoria en este encuentro, podrían correr el riesgo de quedarse fuera del repechaje. Mientras tanto, las águilas siguen volando alto y necesitan mantener un buen ritmo si quieren seguir persiguiendo a Cruz Azul. En la carrera que ambos todavía tienen en el primer lugar del certamen. Para poder ver este encuentro, tendrás que sintonizar el canal 2 de Televisa en la señal abierta. O si lo prefieres, también estará disponible a través de la señal de tu DN en tu sistema de televisión de paga. Descarga la aplicación de tu DN para cualquiera de tus dispositivos móviles y mira ese partido donde quiera que estés el domingo 25 de abril a las 21 horas.